hola en el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo hacer una roto en mocha pro dentro de nuke vamos a la bien para ello es muy importante como siempre setear bien los settings del proyecto una vez tenemos nuestro clip importado le daríamos a tabulador y escribiríamos mocha pro también lo podéis coger de aquí a la izquierda mocha pro una vez tenemos el nodo de mocha pro le daríamos a launch mocha uy y automáticamente se nos abre el interfaz de mocha bien yo ya lo tengo configurado con ciertas teclas tengo la z para hacer el zoom puede que vosotros también la x para poder deslizarme en la pantalla la v para tener el piker etcétera en fin todas estas teclas son configurables y las podéis configurar desde desde aquí en file keyboard justo más y podéis elegir las teclas que más utilicéis yo tengo aquí mi profile está guardado por ejemplo la tecla 1 y 2 para avanzar un frame o 2 al 3 y el 4 también haría un track de un frame ahora lo veremos pero esto va un poco al gusto de cada uno este es el interfaz si no se ha abierto este es porque probablemente estéis en otro espacio de trabajo probablemente se os ha abierto el classic o el essentials tal vez si es la primera vez que lo abrís pero desde aquí podréis ir cambiando el espacio de trabajo yo me he creado uno con lo que más utilizo y el que mejor me se adapta a mis necesidades os voy a enseñar cómo trabajo yo la roto en mocha no quiere decir que sea la forma correcta ni la perfecta os voy a decir la que yo utilizo y siempre se va aprendiendo más en este mundo que hay muchos truquillos que vas aprendiendo con el tiempo pero bueno vamos a hacer una roto de alguna parte de por ejemplo del caballo vamos a hacer la cabeza del caballo siempre es importante analizar el movimiento que tienen que tiene cada elemento que vamos a rotos copiar en este caso la cabeza del caballo es una pieza podríamos decir que el hueso abarca toda esta parte así que vamos a intentar hacerlo de una pieza en realidad aquí tenemos un croma sería un poco absurdo no pero bueno vamos a hacerlo simplemente para que veáis lo sencillo y lo fácil que es con el tracking de mocha luego aquí tenemos varias herramientas la explain que es para hacer una forma a botón derecho cerraríamos y si seleccionamos todo podemos suavizar tenemos también la herramienta magnética que lo que hacemos es que una vez vamos clicando va buscando el borde como en photoshop vale si luego hay una parte que no pues pulsamos y cerramos vale tenemos también la herramienta de pincel con la cual si le pintamos un área y luego le damos aquí en quick mask nos hace una roto de ese área que hemos seleccionado tenemos también la forma cuadrada la forma redonda también por aquí está la vies plan que es un poco más compleja que es la que te va sacando los tiradores de cada punto veis y en fin cada uno utiliza las herramientas que más le gustan yo suelo utilizar realmente explain pero ya os digo que la mejor a quien que se dedique a la roto probablemente utilice bien es plan y no utilice técnicas más avanzadas bien vamos a hacer una forma alrededor de la cabeza del caballo así ahora podremos ir a refinar un poco eso el pelo en este caso lo voy a dejar y voy a seleccionar lo que sería la cabeza del caballo ahí la tendríamos con control o comando a podemos seleccionar y aquí podríamos ajustar un poco nuestra forma exactamente donde debería de ir como veis aquí igual nos faltaría un punto más lo podemos añadir aquí en añadir un punto fijaros veis aquí también podemos estirar esto un poquito y por aquí vale no vamos a coger un poco el pelo aunque en realidad el pelo puede que tenga un movimiento diferente a lo que sería digamos el hueso de la cabeza pero bueno vamos a hacerlo así ok vale una vez tenemos tenemos esta forma hecha es tan sencillo como ir dándole a traquear yo como os digo lo tengo configurado si os fijáis aquí avanza el timeline al bot a la tecla 4 el primero siempre cuesta un poquito más pero luego ya va yo a veces voy freina frame pero podéis darle también a ir aquí y os lo hace de golpe fijaros cómo está traqueando y ya tenemos hecho 17 fotogramas como veis evidentemente se va un poco pero no pasa nada podemos ir parándolo e ir ajustando estos keyframes exactamente donde los necesitamos según el movimiento del objeto del elemento el movimiento la forma se puede ir más o menos incluso en ocasiones cambiar mucho no queda otra que ir ajustando la de forma manual pero fijaos como aquí con apenas dos keyframes hemos hecho prácticamente un segundo de vídeo veis muy rápido siempre hay elementos que cambian un poquito más vamos a hacer por ejemplo ahora estas cintas y le podríamos dar un color si queremos hasta está roto podríamos decir que se ponga amarilla veis y aquí podríamos ajustar un poquito más como digo siempre se puede ir interpolando partir de un movimiento principal y luego ir cambiándolo un truco un truquillo que os voy a enseñar antes de hacer esas cintas es que si por ejemplo ahora hemos hecho hemos hecho la cabeza y quisiéramos por ejemplo hacer estos herrajes que son muy finitos pues podríamos linkarlos al track vamos a hacerlo vamos a hacer por ejemplo esta forma a ver que me estoy ligando voy a volver atrás un momentito con control z vamos a hacer por ejemplo esta forma aquí y aquí por ejemplo vale lo suavizamos un poco para que quede redondeado o lo vamos ajustando al borde de nuestra imagen así y ahora claro a la hora de traquear podéis decir claro es que esto se va a ir porque es muy pequeño pues efectivamente entonces una de las formas de solucionar estos problemas que si le diéramos a traquear probablemente vamos a verlo lo mantiene bastante bien hay situaciones en las que no pero aquí como veis lo está haciendo bastante bien en cualquier caso vuelvo atrás fijaros cómo va borrándose la barra azul que quiere decir que está traqueado y volvemos al keyframe de partida si yo aquí en link to track lo enganchó al layer 7 que debería siempre de nombrar estas capas porque cuando se forman muchas suele ser complicado si no ordenar la cabeza si yo en al core a la cuerdecita de sal la link o al head a la cabeza fijaos que ya se se pone todo esto en azul y automáticamente se ha quedado traqueada al movimiento de la cabeza como el movimiento en este caso no es exactamente igual pues habría evidentemente que ir ajustando también pero en cualquier caso ahorra mucho mucho tiempo veréis por aquí pasa lo mismo al final una roto es un proceso que hay que hacer con calma y tranquilidad a mucha gente es cierto que le gusta porque se olvida de pensar es como muy técnico no iba a frame a frame cuidando los detalles y ajustando las formas la verdad es que si más o menos tienes un workflow que te facilita este proceso pues es mucho mejor que ir frame a frame veis con esta forma con el link to track lo hemos linkado y ya lo tendríamos después podríamos siempre ir bloqueando aquí nuestras formas esta de la tuerquecita una vez ya lo tengo traqueado la debo de de apagar para que no me siga para que no me siga procesando esa capa vamos a hacer por ejemplo como decía la cuerdecita es bastante fina vamos a ver aquí pues así vamos a añadirle un keyframe intermedio por aquí y por ahí bastante bastante bien parece que va a ir bien vamos a ver qué tal va como digo yo le doy por ejemplo aquí al 3 pero porque lo tengo ya configurado mira aquí me dice por ejemplo que el track ha terminado automáticamente porque se ha quedado sin información y aquí siempre tenemos unos parámetros aunque en realidad para el tema de la roto incluso decirse puede apagar para evitar movimientos raros y esto pues bueno cuanto más alto más eficaz o más píxeles más porcentaje de píxeles utiliza con lo cual para temas de track sale mejor para temas de roto pues depende si por ejemplo yo le doy aquí y veis que me falla que hay momentos en los que por cualquier motivo el movimiento es muy cambiante y no y no me funciona bien siempre puedo moverlo y ajustarlo frame a frame y ahora sí volvería a intentar darle a trackear como sigue fallando pues lo tendría que ajustar a mano y aquí ya sí que me lo coge veis entonces el frame a frame muchas veces va a ser inevitable pero claro si aquí en este tramo hemos conseguido hacerlo prácticamente todo automático excepto dos que he tenido que hacer a mano pues ese tiempo que me ahorro vale como veis aquí tal yo en realidad estoy haciendo vamos a marcar un para no hacer todo el vídeo vamos a marcar por ejemplo hasta aquí y para marcarlo simplemente le marco aquí y de hecho puedo meter zoom in sobre el área que estoy trabajando vale entonces vamos a seguir con este vamos a ver la cuerdecita la tenía la cabeza también vamos a hacer esto que es otro corte la verdad es que no sé bien cómo se llama esto pero bueno vamos a hacerlo así o belt de cinturón tal vez mira le vamos a traquear para adelante y no lo hace prácticamente automático es realmente bueno pues bastante rápido y nos ahorra mucho tiempo le apagaríamos recordar la turquecita yo siempre bloqueo cuando ya tengo la roto más o menos cerrada esta parte de aquí que es el cuello digamos es más o menos una pieza ya tiene un movimiento uniforme no no tiene mucha deformación entonces lo puedo meter todo en una como veis pues vamos a darle luego otra cosa que no he dicho pero que también es importante a tener en cuenta es la jerarquía o sea la cabeza en este caso estaría por encima de lo que sería el cuello y estas dos cuerdecitas pues también podrían quedar por delante incluso la cabeza siempre tenéis que tener en cuenta que lo que más cerca está de cámara siempre va arriba claro que en este caso más o menos está todo en el mismo plano pero por ejemplo si ahora quisiéramos hacer un track del croma digamos pues debería ir por debajo de lo que es todo el caballo entonces vamos a ver tenemos por ejemplo aquí he hecho el keyframe al final en vez del principio no pasa nada vamos a empezar hacia atrás le vamos dando a trackear y como veis va bastante bien aquí se nos iría un poquito habría que ajustarlo pero nos ahorramos mucho tiempo con la herramienta de derroto de mocha ahí lo tendríamos por aquí se nos va también un poquito y aquí ajustaríamos así perfecto bien vamos a ver algunas cositas más que podamos ver por ejemplo aquí si os fijáis la pata del caballo se dobla no es decir no es un movimiento no es una pieza son como pues como lo como las piernas tienen un hueso en este caso la pata entonces habría que hacerlo por huesos podríamos por ejemplo seleccionar este hueso de aquí incluso la rótula la podríamos dejar para otra capa veis pero todo esto sí que forma parte de lo que digamos podría ser la parte de la pata delantera o leg bueno voy a hacer esta de momento a ver qué tal se da cuando veo que es algo que me puede costar voy feina frame de hecho aquí me dice que ha terminado porque no ha encontrado información si este número estuviera abajo lo podríamos subir como está al máximo ya poco más podemos subir y aprobar a 99 fíjate algo me ha cogido pero siempre hay que ir corrigiendo porque al final son movimientos pues que cambian mucho la forma y no te lo va a hacer automático al 100% bueno podemos seguir ahí vamos viendo que sigue yéndose de hecho por aquí arriba se ha ido bastante no queda otra que ajustarlo aquí un poquito frame a frame e ir corrigiendo esos movimientos que se van desajustando a la prueba ahí sigo frame a frame fijaros esta parte lo hace bien esta parte está genial ahora aquí ajustó un poquito siempre es bueno a mí me gusta siempre hacer un poco de overlap aunque luego por ejemplo hiciera la tripa del caballo que siempre una forma se meta dentro de otras para que no nos quedemos en algunos momentos sin sin con un hueco en medio bregar si esto lo dejamos aquí la siguiente forma dejamos aquí aquí se nos puede colgar una raya y eso va a ser un error bastante grave bueno como veis esto sigue así aquí ya no me deja pues avanzó de forma manual y le digo oye pues cógeme esto y tal veis esta parte la podría incluso no es recomendable hacerlo así pero si veis que porque tiene mucho motion blur o tal no te la coge de forma automática lo podéis mover de forma manual y luego ir ajustando los frames intermedios esto estoy haciendo así un poco rápido para que veáis el proceso habría que cuidar el detalle habría que ir ajustando exactamente dónde tiene que ir el borde porque aquí por ejemplo se lo está zampando vale yo por lo general ya digo que suelo ir traqueando y si en algún momento se me va a ir por ejemplo aquí pues se ajusta de forma manual así vale ya digo que habría que crear tantos puntos como sea necesario sin tener excesivamente sin tener puntos excesivamente aquí pierdo un poco la visión no sé si tal entonces un truco para cuando tenemos la imagen oscura aunque éste no es excesivamente oscura aquí arriba podéis elegir otro número por ejemplo el 3 y ahora ya vais viendo y decís oye pues mira aquí está bien porque esto es la parte de la pata para aquí la estoy perdiendo entonces aquí la podéis ver con más claridad y la recupera 3 así ok esto lo podéis apagar en cualquier momento y así lo vamos sacando vamos sacando cada cada parte de la roto no vamos a sacar por ejemplo aquí el sombrero de el señor el sombrero lo sacaríamos por ejemplo pues haríamos una para esta parte así nos metemos dentro con un poquito de zoom y suavizamos siempre hay que intentar coger bien los bordes y no perder información dejar lo máximo apurado que podamos pero si os fijáis si una vez tengamos esto le damos a traquear vamos a asegurarnos que el resto está pagado para que no consuma recursos esto sería por ejemplo hard pues si le diéramos a traquear fijaos como nos lo va haciendo de bien que con apenas unos ajustes pues lo tenemos ahí está por aquí otro poquito y así fijaros que con tres keyframes me ha sacado esa parte del sombrero era evidentemente haría falta la otra que podría incluso linkarla porque es prácticamente también una pieza lo he hecho en dos porque la forma es bastante diferente y si tuviera y si tuviera algo de deformación pues sería sería complicado tratar de ajustar esto bien entonces ahora que ya tengo la segunda forma del sombrero a 2 pues la puedo linkar al 1 y fijaos que aquí veis se va un poquito pero puedo terminar de ajustarla siempre puedo hacerlo también sin link arlo estoy haciendo lo de linkar para enseñarlo pero hay situaciones en las que sin linkar va rápido pero por ejemplo aquí podríamos hacer por decir la cabeza del tío y luego hacemos por otro lado la nariz la linkamos a la cabeza un poquito el detalle de la barba la barbilla tal iría bastante bien en realidad aquí es donde se pierde un poco seguimos ajustando así estupendo seguimos por aquí por aquí vemos que también se ha ido un poquito y tal al final la roto nunca como digo nunca nunca va a perder ese truco de o sea ese trabajo manual artesanal digamos de ir ajustando frame a frame no hay aquí un truco mágico sí que es cierto que por ejemplo aquí pues está el croma que se podría utilizar para sacar todo lo que está del croma está este cielo claro frente a unos elementos oscuros con lo cual por un kit de luminancia también podríamos sacarlo aquí con un kit de naranjas también salió el traje de este caballero y luego hay partes que no hay forma de que salgan si no está haciendo una roto y seleccionando todo esto entonces bueno con estos truquitos que os estoy dando espero haceros la roto un poco más sencilla vale una vez tengamos por ejemplo estas formas os voy a enseñar cómo llevarlas a new porque decir vale yo ya tengo la roto hecha ahora como consigo llevarme esa roto a new pues es muy sencillo en sport shape data si nos vamos a la opción de new v6 roto os recomiendo esta en vez de la roto básica porque ésta te saca por un lado del transporte y por otro lado el shape es decir que te conservaría estos keyframes que ya hemos creado para luego modificarlos en new de la otra forma te van a salir keyframes en todos los fotogramas y va a ser realmente tedioso a la hora de hacer un ajuste vamos a tener que volver a moca sí o sí y tenemos tres opciones selected layers todas las que están seleccionadas que en este caso serían todas all visible layers que serían todas las que tienen el ojito encendido que también serían todas all layers es básicamente todas pero claro a lo mejor yo tengo aquí unas cuantas apagadas porque no me estaba trabajando tengo una seleccionada me equivoco le de a selected layers y digo ostras que sólo me ha llegado una vale yo quería todas entonces le puedo dar a all visible pero también tengo tres ojos apagados entonces esto es importante es muy rápido y le cogéis el truco rápido pero es importante que le prestéis atención bien le voy a dar a all layers y le voy a dar a copy to clipboard vale si cierro moca me dice que si quiero guardar le digo que sí y vuelvo a new si yo ahora aquí le doy a comando o control v fijaos me pega una roto pone de nombre neck pero en realidad trae todas se ponen es porque la primera capa pero en realidad veis trae todas entonces si os fijáis me mantiene los los keyframes en las en los fotogramas que yo que yo y los fotogramas clave que yo iba haciendo y por otro lado si os fijáis luego en el matrix pues tiene el movimiento del transform vale no lo veis aquí porque está directamente metido en el matrix del transform que sería por aquí estos números de hecho aquí lo podéis ver cuando selecciono las capas de forma que yo ahora por ejemplo os voy a os lo voy a ilustrar muy fácil vamos a suponer que ya cerrar esto para que no me salga aquí vamos a suponer que por ejemplo aquí en este keyframe me equivocado y resulta que el sombrero tendría que ir hasta aquí pues claro yo ahora lo he ajustado aquí y ahora me va interpolando hasta el fotograma 1 en este caso si yo tuviera keyframes en todos los fotogramas para tendría que irme al frame anterior volver a ajustar esto aquí volver a ajustar esto aquí etcétera vale de forma que es muy muy recomendable trabajar así luego pues evidentemente también aquí podemos trabajar el feather individualmente añadirle un blue etcétera para suavizar un poquito de esos bordes y y así es como como es un poco el workflow con con mocha con mocha y nuk ya simplemente pues sería pre multiplicar esto pues por ejemplo podríamos poner esto aquí y ponemos aquí un copy le decimos cópiame esta alfa y le damos a premulto y automáticamente pues todo lo que nos hemos sacado que por cierto dónde se ha ido el sombrero no lo veo a ver el sombrero dónde está y no lo termino de ver otra opción que podéis también aquí en mocha podéis ver el mate que será pues dónde está la parte del sombrero no estoy viendo ni siquiera aquí visible leyes a ver ahora está encendido no sé si al final aquí no le debería estar pero no me sale por algún motivo si es que lo tocado aquí está o que está apagado o lo que sea y no lo he sacado bien vamos a volver a mocha los mocha win otra cosa que se me olvidado deciros aquí activamos todo otra vez otra cosa que se me olvidado deciros por ejemplo imaginar imaginar que aquí la cabeza del caballo por ejemplo aquí se acaba aquí ya no queremos seguir haciéndola roto y claro pues mucha gente lo que hace es decir vale pues la saco fuera vale esto para after ok para no para no yo recomiendo irnos aquí bueno le podemos dar espacio classic pero si no hubiéramos estas ventanas pues envió tenemos leyer propias properties y tal creo que está envío a mover aquí le de properties le daríamos a que acabe aquí veis ahora aquí ya directamente nuestra roto desaparece es como darle salida en new es como darle vamos a copiar las de hecho todas vamos a a sports data all visible layers copy to clipboard guardamos y volvemos aquí vale voy a sustituir esta por esta así y sabe ya si tenemos el sombrero lo habíamos perdido por algún motivo fijaros como ahora la cabeza del caballo aquí desaparece veis por qué porque lo que es la cabeza el caballo que es que lifetime tiene puesto aquí lifetime tiene puesto que en el frame 18 si consigo aquí en el frame 18 es su último frame entonces es como marcar la salida pero directamente lo hacemos desde desde moca entonces esto es realmente práctico a la hora de hacer una roto ir marcando también entrada y salida en moca os lo recomiendo os recuerdo cómo se hace se lleva uno aquí a moca dice venga que quiero que la cabeza acabe en el frame 18 pues aquí le marcamos salida con el 17 en el 18 aquí salida vale queremos que aquí entre el principio puede ser marcamos entrada de forma que aquí no será visible por tanto no actuará aquí sí en este tramo y aquí volverá a irse vale yo creo que con estos truquillos con este pequeño workflow siempre recordar guardar y otros suelo dejar moca aquí a la izquierda por si en algún momento digo ya que está roto tengo que volver a moca al final porque voy a seguir haciendo y y tal pues no habría problema vale se vuelve a moca se termina de trabajar la roto y se vuelve a a new yo espero que con estos truquillos podáis agilizar el workflow en vuestras rotos en vuestros proyectos y realmente yo con boca consigo ahorrar mucho tiempo y y el resultado bastante bueno luego siempre evidentemente hay que trabajar los bordes hay que suavizar los que me tiene un poquito de calado hay que meter algunos truquillos para la composición para que integren bien con él con el otro plano pero de esta forma podéis ahorrar mucho tiempo en vuestros proyectos así que espero que esté esta introducción a la roto un poco más avanzada en moca pero y new os haya resultado útil y nada recordaros que utilizando mi código nacho hoyos en bodicefx obtendréis un 15% de descuento a la hora de comprar un producto y si tenéis cualquier duda podéis dejármelo en los comentarios un saludo